¡Hey, hey, hey! Hoy es un día especial. ¡Órale! Hoy es un día especial. Estoy un poco nervioso por este video. La verdad es que me emociona mucho esto que voy a hacer. Si son fieles seguidores del canal, sabrán que hace aproximadamente un año subí un video en donde dos de mis amigos se tatuaron mi nombre. Resulta que ese video se grabó meses antes de que saliera exactamente el 12 de febrero. Y hoy es... 12 de febrero. Y son casi las 4.20. ¡Órale! Hoy se cumple exactamente un año que mis amigos se tatuaron mi nombre. Yo creo que esta altura está bien. ¿Y por aquí? ¿Cómo ves? Pues tan gachita. ¡Sí, sí, está bien! Espérate, aquí está todo preocupado. Y bueno, sin darle muchas vueltas al asunto. Es bonito, yo siento bonito. Vamos a hacer esto bonito. Y vamos a divertirnos. ¡Claro que sí! ¡Sí! Vamos a tatuarme. ¡Vámonos! ¡Feliz aniversario! Gracias. Hace meses le estamos queriendo cuadrarlo, ¿estás de acuerdo? Hasta que se cumplió el año y dije, bueno, ya, para el año. Es que la señora es muy famosa, entonces nunca se deja de... La chica se va a casar en, ¿cuánto? ¿En dos semanas? ¡Cállate! Ya no me lo recuerda. ¿Ya vas a casar también? Ya, también me voy a casar. No, yo todavía no llego a esta familia. Ya pronto. Yo creo que pronto me tatuó hace mi boda. ¡No! ¡No! Lo peor de casa es que eres capaz de hacerlo. Es capaz de darles dinero para que se pongan la boda de tal y tal. Oye, ¿qué onda? ¿Nos tatuamos? Vas a ver mis pompas. Me iba a arreglar para ti. Me iba a depilar para ti. Pero no lo... Me quería poner mi tanga de la América. Oficialmente sería el tercer trasero que tatué. ¿En serio? Sí, claro. ¿Entonces fue el primero? Claro. El primero fue tu nombre. ¿Ah? Él fue lo más peludo que he visto en mi vida. ¿El segundo quién fue? El segundo fue una chava que vino a tatuarse unas cerezas. ¿En serio? Me pregunta ahorita mi novia. Oye, ¿y cómo fue que llegaste con este chico? Y yo, pues mira, me marcó un día a las 10 de la noche. Me dijo, le caigo a las 12 a tu casa. Y yo, no mames, está peluda, ¿no? ¿Te lo esperabas? Es que ustedes me están viendo, pero aquí hay un chingo de pelo. Ahí está. Tu novia me veía hasta la ciudad. Ella me pendeja. ¿Qué te pasa? Soy bien lesbiana. ¿Cuál de afortunadas es las de atrás? Ellos hacen las que no ven, pero la verdad es que sí están viendo. O sea, ¿cómo vea? Daniela. Daniela, ¿me aseguraron? No, no seas así. No, no te vayas a mover, Pablo, por favor. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo. Tíralo, tíralo, tíralo. Tú, tíralo. Tú le vas a hacer lo que imaginé. Tíralo, tíralo. No, espérame, espérame, espérame. ¡Au! ¡Au, güey! Estaba lleno de mucho, mucho. Ah, no, no, tíralo. Amigo, ¿puedes apretar mi mano si te duele? Ah, sí, por favor. Güey, creo que por eso soy gay. O sea, ¿qué pedo a las nachas peludas de mi rosa? ¡Lo estamos viendo! ¡Ya vamos a acabar! ¡Falta, loco! ¡Falta, loco! ¡Maurice, maurice! ¡Falta aquí! ¿Es en serio? ¡Falta un chingo! ¡No, tíralo! ¡Es verdad! ¡Ay, sí! ¡No, por favor! ¡Ya me muevo, ya! Güey, te estoy limpiando el traseo. Espera, no, sí, tú. Miren cómo le masajeo suavemente su cachita. ¡Fax! Este es un hilo de plástico en aerosol para proteger tu traseo. ¿Es plástico? Esto es plástico. ¡Órale! Mira nomás ese culito. ¡Muchas gracias! ¿Se dice mi ensino otra vez? Gran forma de celebrarlo. Gran forma de celebrarlo. Güey, muchas gracias, en serio. Esto es muy significativo para mí. Yo lo sé. Tú lo sabes. Yo lo sé, yo lo sé, yo lo sé. ¡Venga, mano arriba! Estamos enojados porque como en la escuela nos reportaron y le quitó el disco. Me abrió el ojo. ¿Le pegaste? ¿Cómo crees? Buscó su Xbox por todos lados y le cayó encima. Me abrió el ojo. Bueno, les tengo una sorpresa. Necesito que cierren sus ojos. No veas, mamá. ¿Están listos? Sí. Ahora. ¡No manches, pa! ¿Anton estuvo aquí? ¡No manches! ¡Qué cool! Bueno, Antón estuvo aquí. Bien. ¿Me vas a hacer llorar? Ya, chócalas. ¡Ay, pa! ¡No me vas a hacer llorar! Justo ahí estaba pensando en un poco. ¡Ya, no llores! ¿Ya estás mejor? Bueno, me vi mucho ternura. No me dijiste nada. Lo justo, o sea, es un buen detalle. Dos, tres. Ay, excelente el talo aquí. Pensé que me iban a mirar tus nalgas, mamá. ¡Ya acabo! ¡Qué chocos de verdad! ¡Mientras estoy conmigo! ¡Se está grabando! Sí, quépate la receta. ¡Iseparables como luna y sus estrellas! ¡Iseparables como las olas del mar! ¡Quiero pasar mi vida entera! ¡A tu lado, si pudiera! Te elegiría una y otra vez. ¡Amor! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.